Uno de los dispositivos más interesantes presentados por Samsung en esta edición de la IFA de Berlín ha sido el Samsung Gear S2, nuevo reloj inteligente del fabricante coreano que destaca por su esfera circular y por el hecho de seguir utilizando este matiz en vez de apostar por Android Wear. Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño análisis para ver cómo se comporta este reloj en nuestras manos. Aunque por ahora hay que decir que el peso y tacto son bastante agradables. En cuanto al diseño, poco tenemos que objetar. En este aspecto Samsung ha trabajado mucho para que el dispositivo sea realmente atractivo. Lo primero que destaca es su esfera circular. Como podéis comprobar Samsung se ha alejado de esas líneas cuadradas para optar por un diseño más tradicional. Ya rompió este aspecto Sony, Motorola con su Moto 360 y por fin el fabricante coreano sigue sus pasos. La verdad es que el Gear S2 es un dispositivo, un wearable con un diseño bastante atractivo. Como podéis comprobar, hemos cogido el modelo clásico. Hay otro con una correa de plástico, pero bueno, esto es el que más nos ha gustado. La correa es de cuero. Podéis ver aquí en el lateral que están los dos botones de control. Ahora os mostraré cómo funcionan. En la parte de las características técnicas, pero bueno, los acabados la verdad son bastante buenos. El tacto es agradable. La presión es más correcta. Ya en la parte trasera, donde está situado el sistema de carga magnética, además del sensor de pulso. También podéis comprobar las diferentes medidas que hay. En este caso es el tamaño L y el típico sistema de sujeción de cualquier reloj convencional. En este aspecto no hay ningún misterio. El gran misterio llega cuando volvemos a la parte frontal y nos encontramos con la rueda de reloj. Y es que la rueda de reloj es móvil. Con este sistema sirve para llegar a las diferentes opciones. Si vosotros diréis, ¿y para qué utilizar la esfera del reloj en vez de meter el dedo? Muy sencillo. ¿Veis que está lleno de marcas? Esto es porque este tipo de dispositivos, aunque le pongas una capa holofóbica, siempre acaban. Acaban llenos de manchas. Entonces, al utilizar la esfera no tocaremos el cristal, por lo que el reloj siempre estará intacto. La verdad es que el diseño nos ha parecido excepcional. No tenemos nada que objetar. Por último, vamos a dejar el reloj donde estaba para que veáis el sistema de carga. Este aparato es el cargador. Y es tan sencillo como colocar el teléfono. Ya tiene un sistema magnético que lo engancha. Lo suelto y se engancha al solo. Y ahora mismo ya estaría cargando. La verdad es que el aspecto del diseño es lo que decimos. Es un reloj muy ligero. Es cómodo de utilizar. Nada que objetar en ese aspecto. Bueno, vais a ver, por último, lo fácil que es ponérselo. Vamos, no tiene tampoco mayor misterio. Una correa convencional, es cómoda. Ahora, apretas. No tiene esos mecanismos tan molestos ni complejos como en otros relojes que hemos podido probar. En este caso, la verdad es que colocarlo y quitárselo es muy sencillo. Lo dicho, por fin puedo decir que Samsung ha hecho un grandísimo trabajo en cuanto al diseño del JRS 2. En cuanto a las características técnicas, deciros que este reloj inteligente integra una pantalla de 1,2 pulgadas que alcanza una resolución de 360 x 360 bíxeles. Es una pantalla soft molest, por lo que la calidad de imagen, como podéis comprobar, es más que suficiente. Uno de los detalles que más nos ha sorprendido es que, finalmente, Samsung ha decidido optar por su propio sistema operativo. En este caso, el Samsung JRS 2 no utiliza Android Wear, sino que ha utilizado Tizen, el sistema operativo del fabricante coreano. Ahora os enseñaré su mecanismo, pero antes quiero acabar de deciros las características. En este caso, el Samsung JRS 2 cuenta con una demo interna de 4 GB y 512 MB de RAM, lo habitual en un smartwatch y de sobras cumplidas las prefecciones de cualquier usuario. Bueno, en cuanto a funcionalidad, si presionamos sobre la esfera, nos deja escoger entre diferentes configuraciones. Ve que hay bastantes esferas para escoger. Vamos a escoger la original, que es la que más nos ha gustado, la primera. Un detalle muy interesante es su esfera circular. ¿Por qué? Bueno, uno de los problemas que nos hemos encontrado en este tipo de teléfonos es que, aunque integren una capa oleofóbica, siempre acaban quedándose las huellas dactilares en la pantalla de reloj. Con el Samsung Gear S2 pasaría lo mismo si no fuera porque su esfera nos permite acceder a diferentes configuraciones. Podéis ver, a diferentes configuraciones no, a las diferentes opciones de reloj. Podéis ver que pasando con la esfera sin tocar la pantalla en ningún momento, podré activar, por ejemplo, el menú, el sistema S-Boys, los contactos, activar para empezar a correr. Esto estáis elegir para saber cuántas zonas se que hace y aguas bebido, calendario, el popómetro, etcétera, etcétera, etcétera. Una función muy interesante que facilita bastante la tarea. ¿Ves que hay dos botones aquí? Uno situado en la parte superior y en la parte inferior, lo habéis visto anteriormente. Si aprieta el botón de la parte inferior nos tira una vez hacia atrás. Vale, le hemos empezado a correr, por así decirlo, apretamos una vez y, perdón, en este caso el botón de abajo que nos lleva al inicio. Si le damos al botón superior, es el que nos tira una vez hacia atrás, le damos otra vez, otra vez hacia atrás y, en este caso, estaríamos en el principio. Bueno, también podemos, como podéis comprobar, también puedo utilizar el dedo para llegar a las diferentes opciones, pero claro, así lo que vas a llenar la esfera de reloj de marcas. Lo mejor es acostumbrarte a utilizar la esfera. La verdad es que como el reloj es bastante ligero, es bastante cómodo, es muy fácil acceder a las opciones, por lo que en este aspecto no tenemos nada que criticar. El feeling que nos ha dado es bastante positivo y, además, este Samsung nos han prometido que su batería tendrá una autonomía de dos a tres días, algo inaudito en un reloj inteligente. Eso habrá que hacer unas pruebas de rendimiento para ver si es verdad, pero, de ser cierto, estaríamos hablando ante uno de los mejores relojes del mercado. Bueno, nuestras conclusiones son muy claras. Samsung ha hecho un gran trabajo. El reloj es realmente interesante, es cómodo, es manejable. El hecho de que con la esfera circular podamos acceder a las funciones nos ha parecido una idea muy buena y podemos confirmar que, en ese aspecto, el fabricante coreano lo ha hecho perfecto. Veremos cómo los competidores consiguen hacer frente a Samsung Gear S2 porque este reloj se lo ha comido el mundo.